Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Bueno, quiero decir que con respecto a esta ley, hay algo que no se ha mencionado, porque creo que plantea una trampa. Por un lado se habla de la receta digital, pero también incluye la telemedicina, Presidente. Y acá nosotros hemos hecho una consulta a los profesionales nucleados en la SICOP, en la provincia de Buenos Aires, que nos han planteado fuertes cuestionamientos a esta ley. ¿Y esto por qué lo digo? Porque ellos nos manifestaron que esto abre la puerta a profundizar aún más la precarización laboral, porque no se les está pagando los adicionales de las teleconsultas a los médicos, por ejemplo, en muchos centros privados. Es decir, que esto abre la puerta a que se beneficien quienes lucran con la salud. Entonces, además que no se pone ningún límite de tiempo afectado a la pandemia, no se pone de manera clara la necesidad de que aquí se preserven todos los derechos laborales. Escuché una diputada de Cambiemos que dijo que esto inclusive iba más allá de la pandemia. Es decir, como que acá se va a habilitar este mecanismo que los trabajadores nucleados en la SICOP nos marcaban justamente que se avanza en una profundización de esta precarización laboral que ya existe. Digo, porque muchos están contratados de manera fraudulenta a través del monotributo y no les están pagando, les están reduciendo los salarios. Entonces, Presidente, nosotros no vamos a apoyar esta ley. Y digo, acá nadie lo mencionó, pero siempre resalto acá la hipocresía que tienen muchos diputados. Y diputadas hablan de cuidar a los que nos cuidan, pero en esta ley que se presenta como algo, a ver, ¿quién puede estar en desacuerdo en la receta digital? Por supuesto, no estamos en desacuerdo. Ahora, se hace una trampa porque se mezcla y se incluye la telemedicina que tiene todos estos problemas que estoy planteando sobre las trabajadoras y trabajadores y los profesionales de la salud. Entonces, Presidente, nosotros vamos a plantear a quienes han elaborado este dictamen que lo modifiquen, que modifiquen estas cuestiones que estamos planteando ya que, de otra manera, nosotros no tenemos otra opción que rechazar como nos han planteado las trabajadoras y trabajadores profesionales. Porque realmente es un escándalo que tengamos en medio de la pandemia, además de muchos proyectos como plantea la Comisión de Salud que hemos presentado y que no se están poniendo a debate, a discusión con medidas concretas para que haya elementos de protección personal para todas aquellas trabajadoras y trabajadores que están en la primera línea. Que tenemos hoy en la Argentina, somos uno de los países de mayor porcentaje de contagios entre las trabajadoras y trabajadores de la salud. Entonces, todos esos proyectos no se incluyen en la discusión y uno se incluye con el rótulo de receta digital, pero aparece la telemedicina y el avance en la precarización laboral de los profesionales de la salud. Por eso, Presidente, nosotros marcamos esto, pedimos que se modifique y en todo caso, si no aceptan esta modificación, por supuesto que no vamos a apoyarlo. Gracias. Gracias, diputado.